Y también una de las agrupaciones nuevas, y también me tocó estar afortunada de presentarnos en el chavón aniversario. Bueno, el discurso fuerte el aplauso. Para las chicas, los prácticos. También recuerden, ellos son exclusivos de la excelencia, los conocidos en la red violeta, su ropa se pueden pedir con el compañito más apretado, o también con un saludo de oro con el plan, y tienen los dos. Bueno, ya está, vamos a hacer el puesto de oro, ellos son el auténtico sabor de fuerza. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!